Poncho y Zurita Serán una peculiar pareja en la película El baile de los 41 Hace unos meses te dimos a conocer que Emiliano Zurita y Alfonso Herrera Serían pareja dentro del filme El baile de los 41 Dirigida por David Pablos El ex RBD dará vida al yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre Mientras que Zurita será la pareja de este En esta historia que relata un hecho trascendental en la historia de México Ocurrido durante el porfiriato y que por muchos años se quiso mantener en secreto A pesar de que la prensa de ese entonces llevó la noticia por todos los rincones del país La historia cuenta que Ignacio de la Torre y Mier fue un político y empresario mexicano Que contrajo matrimonio con Amada Díaz, hija del presidente Porfirio Díaz Sin embargo, ese romance estuvo lleno de problemas debido a la orientación sexual de Ignacio Quien mantenía una vida secreta, ya que se dice que a pesar de estar casado Mantenía una relación homosexual con un misterioso hombre Al respecto, Emiliano Zurita ha dicho Mi personaje existió, pero nunca se supo quien era Así que nos tomamos libertades creativas para darle vida Me dejé un bigotazo porque según los archivos así se usaba en esa época Me lo dejé crecer por 7 meses y no podía ni tomar sopa Era incómodo, pero mi personaje lo meritaba Para los vestuarios usé trajes elegantes y hasta reloj de bolsillo Fue impresionante, confesó Mientras que a Ignacio de la Torre y Mier lo interpreta Alfonso Herrera Según se sabe, esta fiesta se llevó a cabo un 18 de noviembre del 1901 Y fue todo un escándalo en aquella época Por lo que los titulares en los periódicos de aquel entonces La titularon la fiesta de los 41 maricones Debido a que a los vecinos no les parecía nada bien lo que pasaba en dicho evento Llamaron a la policía y estos, al ver que varios de los hombres vestían de mujer Los detuvieron y obligaron a realizar trabajos forzados para enmendar su error Su estreno será el próximo 19 de noviembre Justo a 119 años de ocurrido en aquel festejo que fue todo un escándalo para la época Y por haberse visto envuelto el yerno del expresidente Porfirio Díaz Y justo hace unas horas se filtraron las primeras imágenes de esta película que promete mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!